El Ayuntamiento Antiguo de Comillas está situado en la Plaza de la Constitución, en pleno centro histórico y monumental de la localidad. Fue construido a finales del siglo XVIII, en 1780, sobre las ruinas de la Ermita de San Juan y Antiguo Hospital de Peregrinos. Hay que recordar que Comillas se encuentra en el llamado Camino de la Costa, hacia Santiago de Compostela. Por entonces, Comillas pertenecía al Real Valle de Alfó de Lloredo, y no será hasta 1825 cuando se constituya como ayuntamiento, momento a partir del cual el edificio se convertirá en casa consistorial. En el exterior del edificio destacan los arcos de medio punto en piedra de sillería, que forman un gran soportal y la balconada de su gachada principal. Sobre ésta se encuentran seis escudos de armas pertenecientes a los seis arzobispos nacidos en comillas, por lo que a ésta se le conoce como la Villa de los Arzobispos. En su interior destaca el Salón de Sesiones, tanto por su decoración como por su mobiliario. Se desconoce el diseño de la sala, pero a juzgar por la semejanza con algunos motivos del Palacio de Sobrellano, pudiera ser obra de Marzorel. Las actas de sesiones del ayuntamiento nos revelan que en 1886, don Claudio López Brú, segundo marqués de comillas, envía un retrato de su padre, Antonio López, el primer marqués, para colocarlo en dicho salón. En el diario de viaje del rey se relatan las veladas organizadas en el edificio para exposiciones y experimentos relacionados con la luz eléctrica, de manos de la Sociedad General de Electricidad de Barcelona. Destaca también el mobiliario que se encargó a Francisco Sánchez Vara en 1895, y consta de 12 sillones, mesas y un dosel, todo ello realizado en madera de nogal. La barandilla y la tarima se realizaron en madera de pino de flantes. Sobre el tejado se conserva una pequeña campana, que fue instalada en 1894 y utilizada antiguamente para convocar a los vecinos. Hasta el año 2003 fue la sede del ayuntamiento de comillas y actualmente se utiliza como sala de exposiciones. Tak子mbroa, de 홍compilar, de todas ontem historicalzas. Arriba de la T 갖da, y la tarima se asegúrate de construir el equipo de plaz. this is como sala de ilgili personalidad y la tarima se asegúrate de construir el equipo de plaz 이쪽, así es que si el equipo de plaz. se está jugando con Hye y el equipo de plaz, de gros 받고 없는 khi deắtisin. Y la tarima se ajusta en directo en la tarima. sobre el manejo sobre Sánchez T shadowovalleVara Opening y Restart. y la tarima viene solo sola. Gracias.